Vamos a saludar, tengo un invitado especial, quiero que se conecten conmigo. ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez de un experto en quesos? Bueno, se los voy a presentar. Su nombre es Manuel Zamora, le damos un aplauso cariñoso. Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, todo bien. Gracias por estar con nosotros, Manuel, porque queremos aportar con esta experiencia. Tú tienes el Club del Queso. Gracias. Cuéntame un poco en qué consiste, cómo lo fuiste modelando, por qué, por qué te fuiste por esa historia, por qué te vinculaste con los quesos. Tengo muchas preguntas, el por qué. Bueno, yo estudié agronomía y me especialicé en producción animal. Y llegué por esas causalidades de la vida a, en el fondo me contrataron para que cambiara el concepto del queso cabra en Chile. Y eso me tocó hacerlo con la Fundación Chile y me fui a preparar a Francia como maestro quesero. Volví a Chile y empecé a, en el fondo, a inventar todo este tema del mundo del queso que conocí afuera e implementarlo acá en Chile. Y nos dimos cuenta de que faltaba un club donde juntáramos a las personas que somos fanáticos con los quesos y pudiéramos enseñar a hacer catas de queso, cómo comprar queso, cómo elegir queso. ¿Qué les parece? Una cata de queso, ya me olvido, nunca he sentido una cata de queso, quiero, quiero, quiero. Esperate, el primer desafío fue hacer este desarrollo con el queso cabra. El queso cabra. Porque me imagino que la problemática que había ahí, que la gente como que no lo quería consumir, porque había muchos paradigmas, ¿no? Muchos paradigmas. Sí, ya. Entonces hubo que cambiar esos paradigmas y a su vez ver un poco por qué en Chile ocurría lo que contrariamente ocurría en el mundo, donde el queso de cabra costaba el doble que el de vaca, acá en Chile costaba la mitad. Ah, sí, pues sí. Y estaba asociado a Orilla Carretera y con muy poco glamour. Entonces el tema fue, señor, usted lo que aprendió, hágalo y aquí tiene el queso de cabra. Adelante. Eso. Y ya hemos tenido resultados con el paso del tiempo, ¿no? Sí, bueno, de hecho cuando partí con este tema, en los supermercados no había, no se comercializaba el queso de cabra, no había ninguna marca, solamente Orilla Camino. Y hoy día, marcas chilenas, hay entre 18 y 20 marcas chilenas, más 8 marcas importadas que sí se comercializan en el país. Está bien. Oye, Manuel, y hablando de los chilenos, de Chile, de nuestra cultura, tenemos cultura, mira, cultura quesística será, cultura de queso. Mira, tenemos, el chileno, por lo general, ¿entiende de queso? Tengo ahí mis dudas. Mira, normalmente yo hago clases de queso y siempre les pregunto a los alumnos y a los que participan en las catas, ¿somos buenos los chilenos para comer queso o malo? Hay una sola forma de saberlo. Es como cuando te digo a ti, tú eres bueno para, los chilenos somos buenos para tomar vino, es bueno, ¿cuánto consumimos? Sabemos que en pan somos los números 2. ¿Cuál es caro? ¿Cuál es el consumo per cápita? Yo cuando partí en queso, el consumo en Chile eran 4 kilos por persona al año. Perfecto. Ahora, ¿eso es bueno o poco? Depende. ¿Quién es el país donde más se come queso en el mundo? ¿Cuál es? Todo el mundo siempre dice Francia, Francia es número 2. El primero es Grecia, 33 kilos por persona al año. Después viene Francia con 27, 28, Finlandia, Suiza, y ahí vamos bajando. Nuestros amigos los argentinos, 12,5 kilos. En Estados Unidos, 14,5. Nosotros, medido al año pasado, 9,6. En 9,6, o sea, hemos tenido un crecimiento, pero derechamente estamos lejos de ir por los países que sí son los... Pero lo importante es la tendencia, vamos cada año, vamos creciendo. Yo cuando partí también con los quesos, cuando me invitaron a una tabla de queso, ¿qué es lo que era? Era queso gauda cortada en un cubito con mondadiente. Eso era. Ya cuando alguien decía, oye, somos más desarrollados, le tiraban su aceituna. Y cuando alguien decía, no, yo me manejo en producción, fruto seco. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido creciendo. ¿Por qué? Porque Chile creció con su gastronomía. Y la gastronomía y los vinos tiran todo esto que es patata. Hoy día, normalmente, es normal que te inviten a una copa de vino con una tabla de queso. Y ahí vamos. Ahora, igual el queso que más se consume en Chile sigue siendo el queso gauda. El laminado, el tradicional, el típico. Ya, perfecto. Sí, claro, porque tiene la ocasión de consumo y lo que más se produce. Es más masiva, digamos. Después vienen mantecosos, chancos y después un 10% más o menos de queso, un poco lo que se llama un queso más fino. Y los quesos importados han venido creciendo, obviamente, su llegada a Chile. Oye, hablando de esta problemática, de lo que significa construir o elaborar una tabla de queso de acuerdo a equiocación de consumo. Oye, voy a invitar a unos amigos, por ejemplo, voy a hacer un club de TOI. Debe tener una configuración, me imagino. Entonces, aquí hay varias problemáticas. Por ejemplo, es cómo se corta un queso. Todos los quesos se cortan iguales, por ejemplo. No, ahí, mira, lo más importante en queso es que no hay ninguna regla. Ya. Dicho eso, hay ciertas cosas que son relativamente aceptadas. Por ejemplo, el queso de ovejas se corta en cuñas. Yo siempre digo, uno tiene que jugar con los cinco sentidos. Ya. Dicen que los seres humanos tenemos cinco sentidos, pero no son mentiras, tenemos 33. Ya. Entonces, pero los cinco más como la vista, el oído, el olfato. El tacto. El tacto. Entonces, lo primero en una tabla de queso, el primero que es la vista. Oye, pero te voy a preguntar, de esos 33, ¿cuál es el más desconocido, el más... ¿Qué te ha llamado más la atención? El, por ejemplo, el del equilibrio. ¿Tú has visto que de repente la gente dice... Sí, 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 correcto. Oye, el sentido, perdí el sentido del equilibrio. Los que tienen problemas en el oído medio, de repente... Sí, sí, es el sentido. Bien. El sentido de la temperatura. Aquí, por ejemplo, dos grados más y te cambia. Tu cuerpo siente. Sí, claro, absoluto. ¿Cuál es el... La buena. Tu piel. Entonces, tiene 33. Perfecto. Pero lo que importa con lo que son cinco. Oye, yo tengo problemas... Tengo... Uno dice que uno es más simple, el hombre por lo general... Pero quiero aprender, quiero aprender. ¿Cuáles son los infaltables en una tabla de queso? ¿Cuál es... ¿Cómo construyo? Decía. Cuando voy caminando, voy camino al supermercado y digo, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Cuál es... ¿Cómo parto? Ya, lo primero, como normalmente nos pasa a los hombres, nos mandan, ¿no es esto? En la casa, la señora dice, anda a comprar, tenemos una tabla de queso, vamos a tener amigos. Sí. La primera pregunta es, ¿cuántos amigos son? Ya, son cinco. ¿Por qué? Porque tú calculas 100 gramos de queso por persona. Ya, bueno, eso me gustó lo de en verdad. Ya, son 100 gramos, así como uno calcula la carne, que son 320 gramos. Aquí son 100 gramos de queso por persona. Ahora, ¿de qué tipo de queso? Más o menos. Yo siempre digo tener entre cinco y siete tipos de queso. Aquí hay siete, por ejemplo. Ya. Entonces, es bonito que sean ya siete quesos, siete tipos. ¿Y cuántos de cada uno, más o menos, pueden ser 20 gramos, 25 gramos? Una lámina de queso. ¿Cuántos pueden ser 20 gramos? 20 gramos es una lámina de queso gauda. Ah, ya, es una lámina. Cuando tú sacas esto laminado... ¿Ese son 20 gramos, aproximado? Estos son más o menos 20 gramos. Ya, 20 gramos, ahí está. ¿Lo tenemos acá o nos lo mostramos? Ese es un Edam. Este es Edam, San Benito. Ahí está. Ya, ahí tienes más o menos 20 gramos, para que se hagan una idea que con cinco de estos, ahí tenemos los 100 gramos que están, que el consumo promedio en una actividad, está bien, ahí me hizo bastante... Entonces tú, lo primero que dices, ya, perfecto, ya sabemos cuánto, sabemos más o menos de qué tipo, después lo que uno viene, bueno, fui al supermercado, a la tienda, compré los quesos, ¿dónde los guardo? Obviamente en el refrigerador. ¿Da lo mismo en cualquier parte del refrigerador? No da lo mismo. Ya. El mejor lugar del refrigerador para guardar los quesos es donde guardamos las verduras. Las verduras. La gaveta de las verduras. Así, mi señor esclavo, ahí los tiene guardados. Ahí hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque hay 8 grados de temperatura. El refrigerador, los tradicionales van, la temperatura va aumentando de arriba hacia abajo, por lo tanto, ahí está ideal. Ya, tengo los quesos, ya, ¿no? Llegar los invitados, ¿los saco al tiro o los tengo que sacar cuánto tiempo? ¡Oh, qué buena la pregunta! Una hora antes de... Una hora antes de la actividad. Una hora antes de la actividad. ¿Los quesos afuera? Porque con frío, el queso, ¿qué es lo que está? Está durmiendo. Lo que hay que hacer es que despierte. ¿Y a qué temperatura despierta? La temperatura ambiente. Ya. Entonces ahí llegan los sabores, las texturas, los aromas, llegan. Están aprendiendo, están atentos a lo que está explicando acá Manuel con esta extraordinaria clase. Manuel, ya, listo, supongamos, aquí tú trajiste 7 tipos de queso. 7 tipos de queso. Ya, supongamos que, vamos a poner el ejemplo un poquito más aterrizado aún. Estamos en época de fin de año, tengo invitados para la noche de año nuevo a mi casa, quiero poner una tabla de queso para compartir un aperitivo ahí. ¿Cómo conversa el aperitivo con el queso? Pero, ¿cuáles se comen primero? Así como para no quedar de A. Mira, Norma, como te dije primero, no hay una regla, pero lo que se estila es que tú partes comiendo los quesos desde los más frescos hasta, o los más suaves, hasta los más potentes, los más fuertes. Buenas. Si partes al revés, te comes un queso muy potente, como puede ser uno de estos, por ejemplo. Ya. Y después ya no vas a sentir ninguno de los otros. Buenas. Buenas. ¿Y los que tienes acá, qué tenemos acá? Mira, aquí tenemos el mantecoso sanbenito, edam sanbenito, bruyere sanbenito, cabra sanbenito, quesos chilenos. Ya, quesos chilenos, cuatro quesos chilenos. ¿No estamos viendo, no? Cuatro quesos chilenos. Los tiene... Cuatro quesos chilenos. Después tenemos un queso de montaña francés, un queso azul francés y un queso de pelo blanco, que le llamo, que son los tipos camembert o bris, que es este de acá, que es el queso del amor. Según, según lo que tú me acabas de explicar, yo debiera partir por... Oye, Ale, ¿qué está haciendo ya? Yo partiría por acá, ¿no? Tú debías partir mantecoso, edam, gruyere, este de acá, montaña y terminas con este azul. Listo, perfecto. Pero resulta que este mantecoso que está acá, está en cubito así y hay unos, están los palitos y los mondavientes, pero también está la tablita con los pancitos y con las galletas. Sí. Este se come con galletas, se come con el pancito, ¿no? Sí, mira, aquí lo que uno tiene que hacer, y si te fijas también, los cuchillos. Me gusta mucho el tema, los chefs, esto es como ser un chef de los quesos. Me gusta, lo ideal, un cuchillo para cada tipo de queso, a manera de evitar la contaminación cruzada, etcétera. Después viene, ¿cuáles son los mejores acompañamientos de los quesos? Siempre digo lo mismo, los mejores acompañamientos son tus mejores amigos. Ya llegaron, están todos. Pero, ¿qué es lo que hago? Panes, galletas, ideal, pan. Vamos a poner acá al lado. A mí, el pan que más me gusta es este de acá, que se te lo mira y tú dices, oye, es un pan, no, este es nuestro marraqueta, cortadita. ¿Han comido? Mejor pan que la marraqueta. ¿Quesos con marraqueta? Ojalá los panes y las galletitas que no tengan especies, que no tengan eso, porque aquí lo que queremos es el queso. Es resaltar el sábado. Por lo tanto, esto es lo más neutro posible y textura, que haya urgencia. Oye, Manuel, sé que me encantó tú, créeme que aprendí lo que no he aprendido como en tres semanas y lo aprendí en estos minutos de conversación contigo. Tú das cursos, haces charlas del trabajo del queso. Cuéntale a la gente que está en su casa, hay gente que tiene su empresa, que quiere hacer algo distinto. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? En vez de hacer una cate de vino, podrían hacer una cate de queso, ¿no? Cuéntale a la gente. Yo voy a probar, mientras tanto, el cremoso acá. Lo voy a probar con la marraqueta, a ver cómo queda esta combinación. Dale nomás, cuéntale. Si están haciendo, tienen un negocio de emprendimiento, si quieren evaluar sus quesos y sobre todo hacer una cata de queso, nosotros nos dedicamos justamente a eso, a hacer cata, pero cata de entretenida, con los quesos, con los maridajes, con los vinos. Si hay una persona que no toma el alcohol, por ejemplo, siempre recomendamos limonada. La limonada anda muy bien con los quesos. Si después te dice luego que era un vino, ¿cuál es el vino? En Chile tenemos el error de que uno dice, el vino tinto es mejor para los quesos. Es falso. El mejor vino que anda con los quesos es el vino blanco. Y si quieres llevar un comodín, tienes que llevar un espumoso. El espumoso con las burbujas es lejos, lo mejor para lucirse con una tabla de queso. Oye, le gustó, ¿no? Está buenísimo. Manuel, me quedé, como se dice, bien con cariño, me quedé sin palabras. Me encantó lo que tú haces. Napo, gracias por haber estado con nosotros. Club del Queso, ¿tienes una página web? ¿Tienes Instagram? Tengo Instagram, Club del Queso, tal cual. Ahí estoy siempre contando qué estamos haciendo, hablando de queso, dando sugerencias. La gente escribe, dice cómo comprar queso, cuáles son las técnicas para comprar un muy buen queso, etc. Me gustó, maravilloso. Ya, amigas, amigos, ustedes ya saben, a seguir, todo el mundo a seguir en la cuenta de Instagram del Club del Queso, nuestro amigo Manuel Zamora, que, nada, maravilloso lo que nos explicó. Nada, ustedes ya les he dicho, lo hacemos con tanto cariño para ustedes. Somos el programa Mercado Medista TV, de las últimas noticias, aquí en Telecanal. Nos vemos en otro capítulo de nuestro Mercado Medista. Chau, que estén muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.